¡Qué guapa! ¡Ven, ven, cariño, ven! ¡Sofía! ¿No viene? ¡A bailar! ¡Venga, a bailar! ¡Ay, qué bien baila la nena! ¿Qué? ¡A bailar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bugui, bugui! ¡Hey, bugui, bugui! ¡Hey, bugui, bugui! ¡Ya la vamos a aplaudir! ¡Bien! ¡Un besito! ¡Uy, que se cae! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, loquis! ¡Peace! ¡Cuidado!